Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en CNN Chile haciendo una transmisión especial a propósito de la situación de emergencia en la que se encuentra nuestro país y que hoy nos llama a tener una conversación más en profundidad para lo que nos hemos hecho acompañar de expertos y hoy día lo digo con todas sus letras porque realmente tenemos un coro de expertos de muy alto nivel y los voy a presentar a continuación. Está con nosotros Tomás Pérez Acle, biólogo computacional y profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Bienvenido, Tomás. Gracias por la invitación. María Paz Bertoglia, ella es epidemióloga y bioestadística de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, pero además es vicepresidenta del Colegio de Epidemiología. Muchas gracias por estar con nosotros, María Paz. Muchísimas gracias por la invitación. Gonzalo Asigalupe es profesor de la Universidad de Massachusetts de Boston, pero además es investigador de CIGIDEN, especialista en riesgos y desastres. Gracias, Gonzalo, por estar aquí. Gracias por la invitación. Y por último, pero no menos importante, Ricardo Paz, él es director of data science de Northeastern University, pero de la sede de Silicon Valley, pero además es un candidato senior del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sin más, vamos a ir a las preguntas. Hoy ha sido un día muy noticioso, tuvimos un informe exótico en relación a los que hemos conocido en entregas anteriores. El gobierno anunció la aparición de este número que se estaba esperando desde la denuncia que hizo CIPER, de cuántos fallecidos había adicionalmente que no estaban siendo contabilizados, pero sí informados a la Organización Mundial de la Salud de acuerdo a su protocolo. Y esa cifra agregaría al número que se informó hoy 3.069 personas, lo que daría un total de 7.364 fallecidos por COVID a la fecha. Esta es, vamos a recordar, una entrega que se hace después de una semana de que el nuevo ministro París la suma. Hoy día cumplimos exactamente una semana, donde ha habido promesas de apertura en relación a las muchas preguntas que han venido del mundo científico. Entonces quisiera partir con sus impresiones respecto del anuncio de hoy y le voy a dar la palabra inicialmente a María Paz. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo diría que estamos sorprendidos por este dato. Es un dato concreto que estábamos esperando hace tiempo. En abril, la Organización Mundial de la Salud indicó a los países que, para efectos de vigilancia epidemiológica, además de los casos fallecidos confirmados por PCR, se debía registrar, no solo registrar, sino también analizar este dato para evaluar el impacto real sanitario en tu población. Que es el dato que nos están entregando ahora, que son los casos de fallecidos con cuadros clínicos compatibles con COVID-19 que no puedan ser explicados por otros cuadros clínicos. Por lo tanto, ese es un dato importantísimo, no solamente para ser entregado a un organismo internacional, sino también para ser evaluado y para apoyar las políticas públicas. Sentimos ahora que nos entregan este dato un poco casi como un favor cuando no lo es, cuando debiera haber sido importante de entrega. Y también nosotros lo que necesitamos entonces es que se reconstituya esta serie temporal desde el inicio de la epidemia para poder entender realmente cuándo esos casos fallecieron, para evaluar cómo entonces se está comportando la transmisibilidad de esta epidemia, dónde está impactando más, dónde debiéramos estar entonces enfocando más esfuerzos para poder hacer un control efectivo. Nos sorprende, por supuesto que es impactante, porque es un aumento en casi más de un 40% de los casos fallecidos que teníamos, por lo tanto, esto no es algo banal, es algo bastante terrible que nosotros estamos enfrentando como comunidad y que necesitamos además no solamente el dato, sino que nos digan, bueno, cómo va entonces ahora la autoridad a hacerse cargo de poder controlar todo este impacto sanitario que a nivel poblacional nosotros estamos viviendo y estamos experimentando. Vamos a revisar varios de los puntos que tú tocaste en preguntas sucesivas, porque esta cosa de distribuir los casos en el tiempo tiene un valor y es como una urgencia para poder tomar mejores medidas en adelante. Pero antes quisiera revisar la opinión que tiene Tomás Pérez Acle de este mismo anuncio. Bueno, comparto plenamente lo que dice María Paz. Esto es algo que veníamos esperando desde hace bastante tiempo, particularmente para aquellos de nosotros que tratamos de proyectar el impacto de la pandemia desde los mismos datos que se están publicando diariamente. Es tremendamente relevante contar con el dato lo más afinado posible. Estos cambios metodológicos que hemos venido experimentando a lo largo del tiempo, cierto que también se han discutido muchísimo al alero de la mesa de datos, tienen que ver con que de alguna manera están explicando la confusión que se plantea a nivel de la ciudadanía, pero también a nivel de los investigadores que de alguna manera tratamos de tomar estos datos para proyectar el impacto de la pandemia en el mediano plazo. Y esto más allá de que sea un ejercicio meramente académico, que por cierto, tiene que ver también con entregar a las autoridades insumos que puedan ser utilizados para, ojalá, mejorar y apoyar la toma de decisiones de las autoridades. Por lo tanto, si hoy día digamos estos 3.000 personas fallecidas, que resulta que no se corrige la serie de tiempos hacia atrás, lo que vamos a ver es un gran número, un gran pic de personas fallecidas agregadas hoy día, con lo cual nuevamente podríamos llegar a tener, y seguro lo tenemos, inconvenientes para poder entender cuál ha sido el impacto. Y como lo dijo María Paz, en la medida en que tengamos mejores datos, vamos a ser capaces de tomar mejores medidas y vamos a ser capaces de evaluar cuál es el impacto de las medidas. De lo contrario, si tenemos estos datos que suben, que bajan, que las metodologías cambien de un minuto a otro, es muy difícil medir el impacto real que están teniendo las medidas que está tomando la autoridad. La idea esta de que sin datos estamos un poco a ciegas, yo creo que ya está bastante compartida dentro de la comunidad científica, pero avanzando específicamente sobre la forma de la entrega, no sé Ricardo, cómo evaluas tú, por ejemplo, esta cuestión de que se persista en separar los números como si el segundo número no fuera suficientemente válido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como, ¿por qué no se integra en un solo número? ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? Sí, gracias Paloma, una muy buena pregunta. Hay varios temas que tienen que ver con esto. Por ejemplo, un tema de la pregunta directa tuya, que es que estos números en realidad se dicen que son como casos probables, pero yo que conseguí datos por la ley de transparencia del 27 de mayo, en realidad los datos son que un médico dijo que tenía COVID, pero que no estaba con un PCR positivo, con un test positivo. Y sabemos que los PCR fallan, el caso incluso cuando hay negativo, pero sabemos que en muchos casos no tiene sentido hacerlas. Si todos los síntomas son coherentes y el médico tiene experiencia, ¿para qué hacer un PCR cuando hay personas que no necesitan más que la persona que acaba de fallecer? Entonces, estos datos no calzan, digamos, con los datos que yo tengo, donde por lo menos han habido 1.300 fallecidos al 27 de mayo por COVID, es decir, el doctor dijo que era COVID, y hasta esa época solamente 890, el Ministerio de Salud había dicho. Así que si ves, esta razón que hay ahora es muy parecida a la que yo tengo a los datos de hoy día. Así que lo más probable es que estos 3.000 no sean sospechas, sino que sean básicamente casos de que realmente murieron por COVID. Hay muchos más casos, por ejemplo, hay como 3.000 más casos que son, que podemos hablar después de eso, que parece que son también muertes por COVID, porque son cosas como neumonía, insuficiencia respiratoria, muerte súbita, etc. Ese es un tema, y otro tema que yo creo que es muy importante, que a ver si podemos tratar también en esta conversación, es que todo esto se usa para la tasa de letalidad, que no significa nada. Cada vez que aumentan los casos, disminuye la tasa, cada vez que aumentan los fallecidos, aumenta la tasa, y todos sabemos que estas medidas son distintas en todos los países. Entonces, insistimos en usar una medida que no significa nada, que sube y baja, compararla con otros países que suben y bajan en forma distinta. Así que al final estamos comparando peras con manzanas, porque conviene, porque en Chile es baja. Pero al final la tasa de letalidad va a ser la misma en todo el mundo, muy parecida. Solamente va a cambiar por cosas de edad, tal vez cosas de tipo de sangre, etc., que hay muchas teorías, pero va a ser menor al 1%, por ejemplo. Así que esa comparación obsesiva con otros países yo creo que es un hecho que hay que evitar. Pero además con un indicador que está súper objetado, ¿verdad? El mismo Gonzalo, a quien voy a dar ahora la palabra, escribía una columna respecto de las ilusiones que provocaba esta tasa de letalidad. Vamos a aclarar, primero, antes de escuchar tu opinión, quisiera que tú mismo, Gonzalo, aclararas qué es la tasa de letalidad. Hay muchas personas que están hoy día en nuestra transmisión y no entienden por qué no nos parece la tasa de letalidad y por qué sí, por ejemplo, preferiríamos otro indicador para poder medirnos en relación a otros países del mundo. Como lo explicaba Ricardo, el problema de la tasa de letalidad es que se comparan cifras que están desfasadas en el tiempo. Y confunde mucho porque nosotros necesitamos cifras que nos informen acerca de la efectividad que tienen las medidas que estamos tomando. Es decir, necesitamos cifras. Cuando vemos las cifras en el televisor todos los días, cuando los ciudadanos ven las cifras semanales, necesitan, y la autoridad, y los gestores, todos, todos necesitamos datos que nos den luces acerca de qué hicimos bien, en qué estamos errando, dónde debemos corregir. Y por el momento, ese índice y muchas de las cifras, y ya lo han descrito, las cifras de alguna manera no precisas, distorsionadas, poco claras, que no pueden seguirse en el tiempo, impiden tomar decisiones. Y yo creo que tienen un efecto que es contraproducente. Es decir, las cifras que se nos dan todos los días, más allá de servirnos minuciosamente para analizarlas, le dan a la gente la sensación de confianza o desconfianza, certidumbre o incertidumbre, aumenta la claridad o genera más confusión. Y entonces lo de hoy día, por ejemplo, fue como, de alguna manera, volver a un patrón que se ha repetido por meses, que es la sensación de que yo asisto, escucho las cifras, y al final quedo más confuso de lo que estaba. Y lo que hace que sea muy difícil que todo tipo de actores puedan tomar decisiones más o menos racionales. Voy a dar una cita, hace una semana o dos, el gobernador de Nueva York dijo, no es que yo haya hecho mucho, lo que yo he hecho es informar, para que la gente pueda tomar decisiones. Las organizaciones sociales, los hospitales, todos, todos podamos tomar decisiones. Y entonces, eso, yo creo que es bastante, diría yo, es algo que nos produce mucha preocupación, estas vocerías que alguna manera nos confunden, continúan confundiendo. Ahora, ¿cómo se avanza y qué se le pide al gobierno? Bien, hubo una explicación que dio Rafael Arauz esta mañana en la conferencia, y decía que la razón por la que no se sumaban ambos números era como para que a uno no se le alterara mucho la medida de medición, como que uno pudiera seguir la curva que se estaba informando, pero ¿dónde nos enchufamos a estas 3.000 personas? ¿O estamos simplemente esperando que efectivamente el ministerio ponga a cada uno de los fallecidos en el tiempo que corresponde? ¿Qué opinas tú, María Paz, respecto de esto? A ver, yo creo que entiendo la lógica de no querer alarmar a la población, la entiendo por parte del ministerio, lo que no entiendo es que esa información debe usarse para alarmar y para informar. Nosotros necesitamos que la gente comprenda el riesgo real en el que nosotros nos encontramos. Si eso significa generar tres columnas con datos de fallecidos, pues que lo hagan entonces, que tengamos una columna con los casos confirmados, una columna con los casos probables y una columna que los sume. Y nosotros veremos entonces cómo explicamos esa información a la población. Aquí las sociedades científicas, las sociedades civiles, la academia, todos nosotros queremos ocupar esa información para aumentar la alerta en la comunidad. Nosotros nos encontramos en un momento muy complejo epidemiológico, donde nos están confirmando alrededor de 5.000 casos cada día, confirmación de más de 200 fallecidos cada día. Ahora sabemos que eran muchos más, por lo tanto, es momento de generar la alerta y de entregar la información con una buena comunicación de riesgos. Esos datos son concretos y son datos que nos sirven para que la gente pueda protegerse, pero también para generar un sentido de comunidad. Algo que hemos visto muchas veces es que se utiliza esa información para culpabilizar individualmente a las personas, pero no se hace una reflexión de cómo sociedad nosotros necesitamos entregar las herramientas para que las personas puedan hacer efectivamente una cuarentena y también para que nosotros podamos como sociedad hacernos cargo de quienes no pueden hacer una cuarentena efectiva y real. No nos pueden venir a decir de nuevo que no sabían que en Chile existía pobreza, que no sabían que en Chile existía hacinamiento. Esos datos existen y están para ser revisados y utilizados en la toma de decisión. Ahora, Tomás, tú desde muy temprano modelaste la pandemia. De hecho, había proyecciones que ya en ese tiempo eran preocupantes. A medida que avanzaba marzo, yo recuerdo perfectamente porque te hemos hecho muchas entrevistas aquí en CNN y en televisión, ya se veía que el número iba creciendo demasiado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alarmas que no estaban disponibles? Porque más allá de que hoy día saltemos con la información de los fallecidos, la pandemia ya estaba bastante desencadenada y ya estábamos en una emergencia mucho antes de mostrar estos datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evalúas tú la capacidad de respuesta, por un lado, de la autoridad, la toma de decisiones sobre la base de información y cómo lo ves en relación a tu modelo? Bueno, son varias preguntas. En una, agradezco también la oportunidad de explicar, de alguna manera, el que ha sido nuestro rol a lo largo de la pandemia, ¿no? Nosotros fuimos invitados por el ministro Kuhn a mediados de marzo, junto con otros tres centros de excelencia en investigación, el Instituto Mileno Fundamento de los Datos, el CMM, el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, a aportar desde el punto de vista de los modelos, para dar de alguna manera, entregarle insumos al ministro de Ciencia, al ministro Kuhn, y el ministro a través de los canales que él tiene, disponibilizarlos al resto de las autoridades, para apoyar, como dije hace un rato atrás, la toma de decisiones informadas, ¿no? Pero como el mismo ministro nos fue diciendo, a partir de incluso desde mediados de marzo, del 20 de marzo, cuando nosotros ya veíamos que el colapso sanitario era inevitable, y era inevitable porque, en realidad, la mayoría de los países que han logrado evitar el colapso sanitario, y María Paz probablemente lo sabe muy bien esto, son aquellos países que cuando llegan a su infectado número 100, inmediatamente toman medidas. Y las medidas nosotros no las tomamos, pasaron tres semanas, básicamente, no se tomaron las medidas, y cuando nosotros ya empezamos a proyectar el escenario posible, la verdad es que ninguno de los escenarios, incluso la cuarentena total en ese minuto, era capaz de evitar lo que llamamos el colapso sanitario. Colapso sanitario en general que tiene que ver con utilización de las camas UCI, o las camas de ventilación mecánica por sobre, el 85%, que es el valor que los intensivistas definen como colapso de sus UCI, ¿no? Y a partir de ese entonces fuimos entregando modelos diversos a las autoridades, siempre a través del Ministerio de Ciencia, nunca de manera directa al Ministerio de Salud. Y nos fuimos dando cuenta de que, en realidad, por mucho que nuestros modelos hablaban de un colapso, que hablaban de miles de muertos, que hablaban de situaciones bien críticas, digamos, al final del día, las decisiones que se toman eran completamente políticas. Y, de alguna manera, el Ministro Kuhn nos dijo a nosotros varias veces que los números que nosotros proyectábamos eran números fríos y que la larga se ponían en la mesa para que la autoridad los mirara, ¿no? Los tomaran en cuenta. Pero, al final, la decisión era inevitablemente una decisión política. Y ahí no había mucho que hacer, ¿no? Fue muy duro para nosotros entender esto, porque, de alguna manera, siempre pensamos en que nuestros modelos, que nuestras predicciones, por muy terribles que fueran, potencialmente, podían hacer cambiar lo que llamamos el sesgo de confirmación. Y, Gonzalo, también lo hemos conversado mucho de esto, ¿no? De alguna manera, los modelos que son catastróficos, los modelos que no dan cuenta de la visión que tienen las autoridades, frente a ellos, dejan de tener el mismo valor que el modelo benéfico, o el modelo, de alguna manera, no muestra este escenario tan catastrófico, porque les refuerza su sesgo en el sentido de que ellos están haciendo lo correcto. Esto pasó en marzo, pasó después con las cuarentenas dinámicas, donde nosotros dijimos que esto había que hacerlo sincrónicamente, aplicado a todas las comunas. No se hizo. Bueno, la verdad es que, en este minuto, no sé si vale la pena seguir insistiendo sobre eso. Ya llegará el tiempo, más temprano que tarde, donde nos juzguen a todos y a todas, por lo que dijimos, por lo que hicimos, pero también por lo que dejamos de hacer o dejamos de decir, ¿no? Ahora, lo que se nos viene adelante es muy importante, y yo quiero reclamar las palabras de María Paz. Yo creo que es momento, y voy a usar una frase que de escuchando el doctor Regeira, Tomás Regeira, hace una reunión que tuvimos hace una semana, es momento de salir a producirle el pánico a la gente. Y lo digo con toda la responsabilidad que esto significa, porque es momento de que la gente entienda que aquí, ya hoy día, tenemos, al final de la pandemia, 14.000 personas fallecidas. Lamentablemente, todos los modelos epidémicos nos dicen que la cantidad de personas que acumulamos, que mueren hasta la llegada del PIC, es menos de la mitad de la que se acumula de bajada. Y eso es así, eso están todos los libros del mundo, no nos hemos inventado nosotros, de ninguna manera. Entonces hay que entender que hoy, en estos 7.000 personas que han fallecido, porque son personas, más que números, son personas, finalmente, son familias, que de alguna manera se destruyen, vamos a tener hoy, si el PIC hubiese sido hoy, 14.000 personas fallecidas, al menos, al final de la pandemia. Entonces, aquí estamos hablando de decenas de miles de personas que van a morir. 20.000, 30.000, 40.000 personas. Depende mucho de las decisiones que se tomen hoy día, qué tan bajo, qué tan alto se hace el número al final de la pandemia. Gonzalo, una de las conversaciones que tuvimos esta mañana y que quiero volver a traer acá, es que nos pasa a nosotros también mirando la situación del mundo. Cuando uno ve los casos, por ejemplo, los de Corea, cómo han logrado efectivamente reducir el movimiento u otros países, uno dice, ok, uno debería hacer eso, pero en Chile eso es posible. O sea, ¿existe algún modelo perfecto o un mejor modelo que el que hemos implementado? Seguro que sí, pero para contener, por ejemplo, la pandemia en un contexto donde es muy difícil para un chilén, para una buena parte de los chilenos quedarse en la casa, no están las condiciones dadas. Ayer mismo el ministro Briones reconocía que creía que la pandemia iba a ser más corte y por lo tanto, por eso no habían tomado medidas más extremas en ciertos momentos. Entonces, para ti como experta en salud pública, ¿es aplicable en Chile las medidas que se han tomado en el mundo para contener la pandemia y cuál sería la más correcta para ayudar a esas personas a enfrentar mejor la enfermedad? Cada país es distinto. Yo estoy en Chile ahora y he hecho la cuarentena por casi 100 días por lo menos, ciento y tantos días. Y a cada país hay que analizarlo en relación a sus fortalezas y sus debilidades. Nosotros tenemos una ciudad gigantesca, más de 8 millones, muy centralizada, con alta movilidad social, todas variables y dimensiones que hemos estudiado en las ciencias sociales por décadas. Esto se sabe, el conocimiento existe y nos podemos en cierta medida comparar con las cuatro urbes que en este momento tienen los altos niveles de contagio. Moscú, San Pablo, Nueva York y nosotros. La gran cuestión aquí es que esas ciudades ya pasaron, están en el pasado, por así decirlo, y podemos aprender de ellos. O sea, esa es una cosa que hay que pensar. Lo segundo es que hubo una tremenda obsesión por compararse con países que ya lo estaban haciendo muy mal, que ya venían con un tremendo tren que no podía frenar y nos comparábamos con estos países pensando que nosotros lo hacíamos mejor, pero no nos comparábamos con países como Vietnam o como Uruguay, como Paraguay o como Portugal o como Nueva Zelandia o incluso Australia. No nos comparamos con países que de alguna manera tenían, habían buscado distintas fórmulas, son fórmulas totalmente distintas para comparar Paraguay y Uruguay que además tienen densidades distintas, unos hicieron cuarentenas voluntarias, los otros hicieron cuarentenas completamente obligatorias, unos tienen muy, hay distintas, hay maneras de pensarlo y teníamos esa experiencia, era una cuestión de llamar por teléfono, preguntarle al Ministro de Salud cómo lo estaban haciendo, a su secretario, era que las personas que trabajan en el equipo de epidemiología del Ministerio de Salud no solo entendieran nuestra realidad chilena, pero además pudieran hacer un llamado a ciudades y países donde se están haciendo distintas cosas, o sea, ese aprendizaje ya está en otros lados, era cuestión de aprender. Ahora, yo creo que una de las cosas que es importante decir es que hemos tomado medidas que son buenas, pero tarde. Las cuarentenas para que funcionen tienen que ser preventivas, no podemos esperar a estar subiendo la curva para tomar la medida, se necesita predecir qué va a ocurrir. Segundo, no todas las cuarentenas tienen que ser familiares, es necesario hacerlas acá en Santiago, pero en regiones hay lugares más pequeños, hay como un sonido. Esperame un segundo, tenemos un problema con la transmisión de CN Chile porque aparentemente se está colando un ruido por parte del switch desde donde se transmite esto, pero ya nuestro equipo está avisándole al estudio que hay una transmisión. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Para tener la idea? Esperamos. Sí, no, voy a retomar la idea de inmediato, pero estoy pidiéndole que por favor al equipo controle el ruido desde el estudio. Están coordinándose por detrás. Vamos a hacer esta pequeña pausa inesperada porque hay un problema técnico con la transmisión. Pero podrían hacer mute de su... No, no, ahí está, ahí ya estamos avisando. Vamos a retomar con el punto que estabas hablando. Voy a tratar de encontrar la síntesis que en Chile podríamos haber mirado, podríamos habernos comparado con alguien más parecido a nosotros, ¿verdad? Que es algo que nos pasa mucho a los chilenos, nos encanta poner el ejemplo que es, pero la verdad es que Chile no es Finlandia, eso lo sabemos de sobra porque todos nuestros indicadores son completamente diferentes. Todavía no apagan el micrófono, no lo puedo creer. la naturalidad del internet, ¿verdad? No lo puedo creer. Ya. Igual lo sigo escuchando, estoy que he hecho CNN, pero dejaríamos afuera a toda la gente que ya está conectada a nuestra transmisión, que no es la idea para nada, no disculpando a los problemas técnicos. Parece que ahora no hay sonido. Entonces con esa idea, podríamos habernos comparado con alguien más... Más que compararse, Paloma, puedo interrumpirte, más que compararse, yo creo que la palabra compararse no es una buena palabra. Hay que, aprender de lo que se ha hecho bien en otros lados y de lo que se ha hecho mal. O sea, por ejemplo, nunca debiéramos haber ni siquiera sugerido la posibilidad del contagio progresivo o la inmunidad rebaño, porque ya habíamos visto la tremenda tragedia de Inglaterra y Inglaterra y Inglaterra aún no logra controlar el contagio. Es un país en real crisis, ¿no? Entonces, es algo parecido a lo que sucede en Suecia, ¿no? Que aun cuando tienen realidades económicas distintas, ambos tienen un sistema de salud pública y donde hay acceso a la salud relativamente básico para todos, muy bueno. Ahora, igual uno va comparando, uno tiene que pensar qué cosas han hecho que de alguna manera nos sirvan para poder estrategizar mejor. Yo creo que eso fue una gran falla. Yo he sido duro y he dicho cosas como que a veces pienso que el equipo a cargo parece un equipo de segunda división jugando la semifinal en la Eurocopa. No es un comentario pero me parece que no se adoptaron de alguna manera estrategias que podían haber funcionado en otras partes y haber aprendido de los errores. Lo segundo es que yo creo que ha habido algo que no es solamente el gobierno, yo creo que tenemos, somos, si es algo que nos caracteriza es que tenemos a negar muchísimo la realidad. Quizás porque hemos vivido demasiados desastres. Tendemos a hacer que la realidad parezca como menos grave. No sé, no entiendo muy bien la razón pero quizás eso permeó muy fuerte. Yo creo que cuando uno planifica, no es que yo crea, esto lo dice la salud pública, para planificar una pandemia tienes que pensar en el peor modelo y de ahí ajustar. Es decir, por ejemplo, uno hubiera dicho necesitamos hacer un confinamiento, un cordón sanitario en una cierta zona metropolitana a mediados de marzo y se patenteó como algo exagerado. Efectivamente es exagerado. Lo que pasa es que uno después a medida que avanza uno dice va, lo estamos haciendo bien. La gente además se siente reforzada porque si yo estoy tres semanas encerrado y es terrible estar encerrado y veo que hay resultados positivos, yo confío en la autoridad y ya nadie me tiene que obligar. Yo ya aprendí. Entonces se perdieron esas oportunidades. Llevamos más de tres meses en esto y esto lo hace mucho más difícil. Pero con toda honestidad a pesar de todas las pérdidas que pueda significar paralizar el país es lo que necesitamos a estas alturas. Yo lo he dicho también en otros momentos nadie va a juzgar a este gobierno y lo he conversado con varios dirigentes de partidos además que he tenido conversaciones off the record. Nadie va a juzgar al presidente de la república porque entremos en la recesión económica más importante de muchas décadas pero sí lo vamos a juzgar por la cantidad de miles de personas que van a fallecer y que era prevenible. Entonces la lógica para mí es distinta y yo creo que lo otro que nos nos hizo nos tocó fuerte es que la gobernanza de la crisis es una gobernanza que debería haber recibido básicamente en los expertos y debería haber estado separada de la gobernanza de la crisis política en que ya estaba el gobierno que es una crisis como muchos gobiernos es irrelevante que gobierno sea se necesitaba para esto datos manejados autónomamente y una gestión que tuviera una mezcla de público privado cuando digo privado me refiero a la organización social el mundo el mundo civil chileno que está muy preparado para los desastres entonces para seguir adelante yo creo que hay que asumir la pérdida yo quería preguntar justamente quería avanzar sobre esa línea con ustedes y quiero tomarla a partir del anuncio que hizo Ricardo Ricardo planteaba en su comentario que a propósito de los números de hoy día debiéramos estar contemplando que tenemos alrededor de dos millones de personas que están en el número de los contagios digamos pero que efectivamente tendríamos una tasa de infectados circulando muy alta también ¿podrías explayarte un poco sobre ese punto Ricardo? no te escucho porque estás con el teléfono bloqueado antes de contestar esa pregunta me gustaría reforzar dos cosas que mencionó Gonzalo una de esa obsesión por compararse de hecho escribí un ensayo que se llama las siete elecciones de la pandemia con una con una periodista española y la última elección es exactamente la obsesión por compararse y la última línea de esa elección dice no hay que digamos no necesitamos compararnos para aprender exactamente lo que dijo Gonzalo es decir no hay para qué compararse además que vamos a comparar peras con manzanas que son incomparables y lo otro que también me gustaría recalcar eso del peor modelo es lo que hizo Nueva Zelanda antes de ver los datos antes de esperar que muriera alguien no hay que esperar los datos cuando ya como dice Gonzalo cuando uno ya fallece una persona eso fue se contagió hace dos semanas atrás por lo menos estamos ya tarde entonces no hay que esperar a que llegue los datos y eso es lo que hicieron algunos gobiernos ya no podemos hacerlo y por supuesto lo único efectivo aquí es que realmente venga la hada madrina de la bella durmiente nos duerma tres semanas y se acaba el problema eso es lo que hay que hacer no sé si eso existe pero eso sería como lo ideal nos dormimos tres semanas y se acaba todo ahora con estos nuevos números el problema es que como tú bien decías siendo siendo conservador es decir podría ser peor ya pasamos los dos millones justo los dos millones podrían ser incluso más 10% más pero si dejamos ese número que son solamente dos millones de contagiados eso significa más del 10% de Chile y como la mayoría más del 80% está en Santiago esto significa que 20% de Santiago ya tenía una enfermedad de los cuales probablemente la mitad siguen siendo activos porque está creciendo muy rápido o sea la parte exponencial en todos los modelos digamos lo que pasa hace poco es la mayoría porque va creciendo muy rápido y si eso significa que por ejemplo si uno sale en Santiago en una comuna que está mal como Macul La Florida Puente Alto Quintanormal Los Prados mínimo uno de cada 10 personas está en un posible contagio pero todos los que están asintomáticos que se dice que son por lo menos un tercio de los contagios es decir la probabilidad de encontrar a alguien que te diga que no tiene nada que está bien y que uno confíe es muy alta entonces la única forma es de tener esto de golpe de hecho creo que el costo económico que se preocupa tanto el gobierno es mucho menor si estamos dos semanas al tope y después digamos empezamos a abrirnos un poco más pero si seguimos así a medias esto es lo peor que uno puede hacer porque el pic va a estar cuando se llegue a la inmunidad de grupo si es que la inmunidad de grupo existe porque todavía no se sabe si todos van a ser inmunes o no pero igual si llegamos ahí eso significa 70.000 muertos mínimo y con estos números en realidad significa más pero bueno digamos que sea un poco optimista si queremos llegar no queremos llegar a ese punto así que tenemos que encontrar esa meseta antes y la única forma es que la gente se quede en su casa y para eso se necesitan las ayudas sociales y económicas para que la gente se quede en su casa si no es imposible de hecho lamentablemente yo tengo gente que cree que por ejemplo que en Chile solamente hay 13% de pobres porque lo dice la Cepal pero si uno ve la realidad es muy distinta la realidad es que depende de qué dimensión uno tiene por ejemplo internet 20% de la gente no tiene internet y eso significa que no está viendo esto y cómo llegamos a esas personas tampoco está en Twitter cómo llegamos a esas personas cómo llegamos a este mensaje y eso también me preocupa a mí cómo este mensaje llega a todo el mundo y bueno y tomamos otras dimensiones 20% de las personas también tiene otro problema que es lo que es una población vulnerable y eso yo creo lo más me preocupa cómo llegar a esa gente vulnerable cuando están repartiendo cajas en La Reina por ejemplo es es terrible Ahora quisiera entrar un poquito en algo que mencionas y tiene que ver con que la cifra que se conoce la cifra que conocemos los chilenos es una cifra que se informa diariamente y que no representa bajo ningún punto el nivel del contagio entonces te pregunto ¿tú crees que en la comunicación uno debiera decir hemos logrado por decir identificar no sé 230.000 casos pero en realidad tenemos que imaginar que hay un millón de personas afuera de contagiados me refiero como ¿por qué esa conversación sobre la diferencia entre lo que somos capaces de capturar y lo que realmente está pasando no está instalada? Sí yo creo que el mayor problema actual de todo el manejo de la pandemia para mí ha sido comunicacional es decir comunicar que las cosas iban bien incluso los datos son digamos están decididos de forma para que no sean los correctos por ejemplo los casos activos solamente considerando los casos que el gobierno informa están como subinformados la tercera parte es decir en vez de ser 30.000 deben ser 90.000 solamente por los casos que conoce el Ministerio de Salud pero si ocupamos estas proyecciones que tengo yo ese número por supuesto hay que multiplicarlo por ahora con los padecidos nuevos por unas 15 veces más por lo menos es decir fácilmente hay medio millón de personas que están activas y probablemente sean más porque ya dije que eran dos millones de personas y que estamos hablando entre medio millón y un millón de personas que están activas así que ese es el primer problema y coincido con lo que dijo Tomás lamentablemente hay que aplicar para que los chicos entiendan un poco de pánico para que la gente se asuste y diga mira esto es más serio de lo que pensaba porque igual hay gente que todavía dice gente que uno dice no puede ser que te esté diciendo cosas como no importa la mayoría de los que van a morir tienen más de 80 años eso lo he escuchado entonces uno dice pero mira la mitad de los que mueren tienen menos de 80 años y aunque fueran los mayores ¿verdad? ¿tú estás en pánico? ¿tú estás en pánico? ¿sabes cómo me gustaría de hecho que todos quieran contar la situación que estamos yo estoy en California así que no estoy en Chile pero por supuesto aquí así llevo más de desde marzo en una cuarentena primero voluntaria empecé como una semana antes que California y luego también un poco más relajada pero uno tiene mucho cuidado por ejemplo lo que he dicho siempre y tal vez lo dijo Gonzalo supongamos que estamos todos enfermos y lo más importante si soy asintomático es que tengo que usar mascarilla para proteger al resto no a mí porque si soy asintomático ya estoy protegido no estoy sufriendo la enfermedad porque eso es lo más importante usar mascarilla para proteger al resto y para eso por ejemplo todos los funcionarios del gobierno tienen que dar el ejemplo todos deberán usar mascarilla todo el tiempo aquí en Estados Unidos lamentablemente no todos dan el ejemplo de ese tema ahora tú mencionaste algo que era importante de de eso de los números activos yo creo que ese es el problema ¿cómo manejamos la cantidad de personas activas que están y yo creo que ahora lo que sí podemos hacer en regiones tenemos datos de fallecidos por comunas el primero de junio yo dije Calama San Antonio Valparaíso son las comunas más críticas de Chile porque veía como iba subiendo la curva ahora ya Calama está en un problema porque creo que está peor que Santiago por los datos que está el hospital dice que murieron el doble de lo que dice el Ministerio de Salud así que hay también incoherencia de los datos pero que ahora tenemos datos hay que por ejemplo preocuparse de qué comunas podemos salvar es decir miren estas son las más graves tratemos de hacer ahí porque claramente la cantidad de test que se han hecho en regiones es mucho más baja que en Chile porque la mayor parte de los test son reactivos son la más gente que puede pagar los test la mitad de los test más o menos son en la salud privada no son en la salud pública es decir no es el Estado el que está tratando de controlar los contactos son las mismas personas que se controlan a sí mismas entonces yo creo que no ha habido una estrategia clara y espero que no sea la comunidad de grupo la estrategia porque ya llevamos el 10% llevamos la sexta parte pero como dice Tomás esto significa que ya van a morir por lo menos 15.000 personas no queremos llegar a eso ya llegamos la mentalidad Tomás quisiera avanzar sobre este tema mismo de los números existen o hemos explorado a través de las distintas conversaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo otras estrategias que no son solo que las personas se queden en su casa esa es una ¿verdad? ¿cómo has visto tú que podrían implementarse otras estrategias aquí en Chile que puedan complementar la estrategia de la cuarentena que claramente a jugar por la movilidad que es algo que también se informa en tu informe semanal gracias a la colaboración con la Universidad del Desarrollo no baja en Chile no logramos detener a las personas para que el virus deje de circular antes de entrar en eso que me parece súper importante solo quisiera hacer un par de comentarios de lo que han dicho los colegas acá uno que me parece muy relevante es la idea del peor modelo que ya lo mencionó Gonzalo Ricardo también y eso fue lo que hizo la ministra Merkel la ministra Merkel apenas llegó la pandemia a Alemania dijo aquí se va a contagiar el 70% de los alemanes si es que no hacemos algo entonces cambia radicalmente el discurso vamos desde aquí que es lo peor que nos puede pasar y vamos bajando aquí el discurso ha sido completamente al contrario siempre desde el exitismo desde el mejor país del mundo desde este chauvinismo que de alguna manera ya nos pegaron un portazo el 18 de octubre y ahora realmente es obvio que no tiene sentido seguir en estas comparaciones entonces ahora ¿qué es lo que podemos hacer ahora? y quizás María Paz también tendría mucho que decir al respecto dado que ella es la experta yo veo que hay muy pocas cosas que hacer se ha hablado de la hibernación se ha hablado del total lockdown se ha hablado de la cuarentena efectiva que es lo que deberíamos haber ocurrido siempre si nosotros vemos lo que pasó en Italia lo que pasó en España hablemos de Milán hablemos de Madrid hablemos de Roma hablemos de Londres mega ciudades mega ciudades muchísimo más grande que Santiago lo que vimos es que la movilidad remanente bajó en el peor momento a un 20% y eso cómo se hace midiendo los teléfonos celulares cómo se mueven de antena y lo vemos ustedes pueden ver en Google Mobility Report en Apple Mobility Report hay varios reportes que los pueden ver donde la movilidad se mantiene al 20% y vemos la situación de Chile la situación de Santiago porque y esto es un tema muy importante que también lo mencionó Ricardo lo que estamos viendo ahora es la epidemia de Santiago y tiene nombre y apellido porque viene y viene subiendo la epidemia de Valparaíso y la epidemia de Tarapacá y la de los ríos y la del Maule y la de Ñuble y como el país es tan grande tan diverso geográficamente lo que son múltiples son casi múltiples países que están teniendo epidemias desincronizadas que es la peor de las situaciones porque eso significa que cuando logremos controlarse en el momento en que ocurre la epidemia acá de Santiago nos va a venir de vuelta la de no sé la de Ñuble o después la de los ríos o la de Magallanes ¿no? entonces eso es muy importante que lo entendamos hoy ya tenemos que ser capaces de controlar estas epidemias que están distribuidas a lo largo del país ¿no? ahora volviendo entonces al tema de la movilidad lo que necesitamos entrar a una movilidad de verdad suficientemente baja cualquier movilidad por sobre el 40% no sirve y no sirve de ninguna manera fíjense ustedes que cuando llegó la delegación china a Italia a Lombardía en un peor momento lo que hizo el jefe de la Cruz Roja China fue citó una conferencia de prensa y retó a los periodistas y a través de los periodistas a todos y tal cómo podía ser que en un nivel de cuarentena como el que ellos necesitaban tenían el transporte público funcionando fíjense que hay 2,4 millones de personas todavía yendo a trabajar en la región metropolitana entonces de qué manera queremos ser capaces realmente de bajar la movilidad si es que todavía tenemos miles de empresas que están funcionando si todavía tenemos el McDonald's y eso esconde funcionando ¿no? somos el único probablemente país del mundo que en cuarentena tiene el McDonald's funcionando no tiene sentido eso pero eso esconde otra realidad que tiene que ver con la pobreza con la gente que tiene que salir todos los días a la calle a repartir comida porque si no no tiene que comer y tiene que ver con lo que decíamos recién lo decía Ricardo las cajas como si estamos preparándonos desde enero ¿por qué entonces nos hemos sido capaces de tener un sistema de reparto de alimentos y de ayuda a las personas que sea eficiente y que mantenga a las personas en la casa? solo para concluir con tu pregunta una cosa que nosotros hemos propuesto a través de las redes sociales es algo que se ha hecho en los países el censo sanitario con este nivel de infección como el que menciona Ricardo la trazabilidad y no sé qué opina María Paz al respecto no tiene ni un sentido tendrías que tener un ejército de trazadores y ni aún así lo podrías hacer trazabilidad aclaremos el concepto trazabilidad es ir a buscar a la gente que está contagiada y a la que esas personas contagiaron ¿verdad? pero eso se hace en general llamándolos por teléfono no es que salgamos a la calle entonces el censo sanitario tiene esa característica que tú sales con un ejército de personas voluntarias a la calle entrenadas para hacer test masivos PCR test rápido una mezcla de ambos ¿cierto? para tratar de identificar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de gente infectada y a la mayor cantidad de gente trasladarla a las residuas sanitarias así que no pueden hacer sus cuarentenas en sus casas hay muy pocas cosas que podamos hacer con el nivel de infección que tenemos hoy día ese es el problema si hubiéramos tomado esta decisión hace dos o tres meses atrás no estaríamos hablando hoy día de catorce quince mil muestras oye antes de entrar en una sensación como atroz yo creo que todos ya estamos visitando ese lugar es bastante claro aunque podríamos entrar infinitamente en los detalles de por qué estamos tan mal quisiera preguntarte a ti María Paz ¿son perdidos los tres meses anteriores? ¿y de qué manera ganamos tiempo en el escenario que estamos hoy día? o sea volvámonos todos ministros de un momento a otro y hablemos sobre qué se hace en una situación tan crítica como la que estamos yo creo que en el momento crítico en el que estamos seguir mirando para atrás en este momento no nos sirve necesitamos mirar para adelante y necesitamos tomar decisiones urgentes nosotros estamos viendo entonces que la velocidad de transmisión sigue creciendo y por lo tanto esta inercia epidémica se nos viene encima y no hay forma de disminuir los contagios y la transmisión a menos que cerremos el país y eso es lo que necesitamos hacer ahora con todas soleras necesitamos que solamente se puedan mantener los viajes intercomunales o interregionales para todo lo que son servicios urgentes ¿por qué la minería todavía sigue funcionando? ¿por qué todavía está viajando constantemente personal de una región que tiene la mayor cantidad de contagios hacia otra región contagiando también a ellos? ¿qué está pasando que no se logra tomar una decisión valiente para proteger a la población y eso es lo que significa cerrar al país completo llamémosle hibernación llamémosle lockdown llamémosle cuarentena efectiva pero eso es lo que necesitamos y eso por supuesto acompañado de un apoyo social bien dirigido tal como decían acá los compañeros el tema de las cajas fracasó nosotros necesitamos que las autoridades tomen una decisión entonces de enviar apoyos subvenciones dirigidas directas a las familias para que puedan entonces sobrevivir a estos periodos de cuarentenas efectivos yo digo en este momento mirar para atrás ya tendremos tiempo para hacer una evaluación ya se podrán hacer juicios incluso a poblaciones completas a las autoridades si tomaron las decisiones correctas o no pero en este momento la comunidad completa necesita que se tomen decisiones para poder minimizar el impacto tal como decían recién también los compañeros aquí necesitamos una mirada más regional efectivamente nos falta mirar a los otros países nos falta tanto apoyar a otros países como pedirle a otros países humildemente que nos apoyen se podrían hacer traslados incluso a Argentina porque Argentina nos podría dar apoyo en camas críticas por ejemplo a nadie se le ocurre esto porque eso significaría reconocer que estamos mal pues si estamos mal necesitamos ayuda y ayuda porque se concentró toda la estrategia en una mirada hospitalocéntrica se concentró todo el corazón de esta estrategia en ventiladores mecánicos cuando lo que necesitábamos realmente era efectivamente concentrar el esfuerzo en el nivel basal de atención se demoraron 94 días en incorporar a la atención primaria para poder ser punto focal de testeo y de seguimiento efectivamente el testeo y el seguimiento tiene que continuar porque necesitamos seguir manteniendo entonces algún tipo de control y que toda esta transmisión comunitaria pase a ser pequeños brotes controlables para eso necesitamos seguir haciendo el testeo necesitamos bueno el testeo no tanto sino que la oportunidad del diagnóstico si vamos a hacer diagnósticos solamente clínicos y no esperar el PCR ok hagámoslo así entonces y que cada paciente que llega a ser diagnosticado necesitamos entonces que se haga la trazabilidad de todos los contactos estrechos y que tengan también la oportunidad de poder hacer entonces su cuarentena en residencias faltan cupos en residencias por supuesto es donde tenemos que entonces nosotros enfocar ahora las energías pero mirando hacia adelante ya habrá tiempo de hacer juicios te quiero entrar en dos detalles el primero en relación al comentario que hizo Tomás y que también hizo Gonzalo en otro en otro momento sobre las regiones ¿qué se hace con las regiones? porque ¿qué pasa si cerramos regiones que tienen un contagio muy bajo pero efectivamente nosotros seguimos muy alto? ¿cómo hacemos que no se produzca este contagio interregión que están en etapas diferentes? ¿qué medida se podría tomar para las regiones? eso sería como la primera pregunta y la segunda es ¿qué rol ves tú que podrían eventualmente tener los test rápidos? porque en un momento se hablaron mucho se habló mucho de los test rápidos pero los test nunca llegaron y hay algunos que los desestiman como una herramienta valiosa para la salud pública ¿qué opinas tú? bueno en relación a las regiones un poco lo que comentaba recién hay que proteger a la población completa y si eso significa cerrar el país y cerrar todos los viajes intercomunales e interregionales hay que hacerlo eso no significa como nos trataron de hacer pensar que no se iba a poder mantener la cadena de productividad ni tampoco que se podía cerrar digamos que pueda llegar todos los suministros básicos todos los países que hicieron lockdown completos mantuvieron sus cadenas de abastecimiento y Chile también lo puede hacer por lo tanto proteger las regiones significa cerrar el país cerrar los viajes que no son necesarios y dejar solamente abierto todo lo que son los servicios esenciales por otra parte en relación a los test rápidos todavía no hay consenso científico porque todavía no existen test que sean de alta sensibilidad de alta especificidad para que puedan realmente entregarnos información confiable de que esos son pacientes que efectivamente mantienen una inmunidad no tenemos idea cuánto dura la inmunidad sabemos que se genera porque en general todas estas infecciones virales la generan no sabemos cuánto dura por lo tanto no podemos entonces dejar o fijar ahí una estrategia porque en este momento no hay test todavía que tengan un consenso científico para poder ser utilizados creo que sí es importante tomar la indicación de en este momento diagnosticar en base a cuadros clínicos ya hay tanta transmisión a nivel comunitario donde nosotros podríamos enfocarnos más que hacer un diagnóstico solo por el PCR sino que hacer un diagnóstico también por el cuadro clínico en relación a estos cuadros probables y que los pacientes puedan entonces tener acceso a una licencia médica en base al cuadro clínico diagnosticado por un médico no solo por el PCR Ahora el resto también coincide con esto de los test como que no sé si estamos más o menos de acuerdo en el rol de los test rápidos Ricardo Yo quería como tú pidas soluciones me gustaría aportar cosas que en realidad el que debería estar escuchando aquí es el gobierno que puede decir todas estas cosas espero que también entre Hay varios ciudadanos por lo menos que pueden hacer llegar el mensaje todos pedimos soluciones así que yo creo que todas las ideas son bienvenidas El pánico el pánico tiene que ser también para el gobierno yo creo que deben tener más pánico que el resto del mundo porque la situación que están digamos el virus al cual está ayuda social de las calles que eso pocos gobiernos deben agradecer más que eso como este gobierno así que esta es la oportunidad para redimirse escuchar y por ejemplo empezar a tener un modo más de pánico una cosa que ya mencionó Gonzalo y que creo que mencionó más de uno el hecho de que por ejemplo Ángela Merkel lo mencionó Tomás es científica sabe el tema es experta aquí una de las primeras cosas debería ser que expertos tengan a cargo el tema por ejemplo en México puede ser que el presidente no tenga mucha popularidad pero puso en el epidemiólogo a cargo y él no se mete dice tú lo haces como tú quieres y es una poca persona del mundo que dice exactamente lo que es es decir informa tal como Ángela Merkel dice mira ningún país del mundo sabe todos los infectados ningún país del mundo sabe todos los fallecidos esta es la realidad y bueno México tiene el doble ahora tiene solamente el doble de fallecidos que Chile pero tiene siete veces más la población así que entonces ahora estamos mucho peor que México si quieren hacer comparaciones por millón que siempre las comparaciones quieren hacer que tampoco son correctas pero parece que es la que más la gente entiende y una cosa muy rápida que se puede hacer con respecto a trazabilidad es que se junte un grupo de expertos chilenos en computación que hay muchísimos y que una semana decida cuál es la mejor app disponible que existe para trazabilidad y que usemos esa en este momento la privacidad no tiene tanta importancia y hay algunas que son muy buenas en privacidad porque están en la vida de muchas personas en juego estamos hablando de decenas de miles de personas y lo que tenemos que hacer es empezar a hacer trazabilidad de app que es uno mismo hace la trazabilidad para poder digamos controlar esto porque si no podemos bajar la movilidad si no podemos por ejemplo llegar con iniciativas sociales y económicas a la gente más pobre y a la que más sufre la pandemia eso a mí lo más preocupa es la historia de 1918 a 1920 es la historia del año 57 es la misma historia y todavía no aprendemos ahora aclaremos aclaremos un poco los términos es tener una aplicación en el celular donde uno pueda ir auto informando su propio estado digamos y otros también y de esa forma uno sabe si está o no está cerca de alguien ¿puedes describir un poco la experiencia? sí lo más digamos lo más simple digamos que si que si tú sabes que estás enfermo o la autoridad sabe que estás enfermo en el caso que hay códigos que son digamos anónimos en el sentido de que la autoridad no sabe quién es pero sabe que esta persona tiene con este código en tal momento se van cambiando tiene un PCR positivo le avisa a todas las personas que estuvieron en contacto con esa persona que estuvieron en contacto con una persona que está enferma y entonces esas personas pueden ir a hacerse un examen o ver si tienen síntomas o por último ni siquiera hacerse el test hacer cuarentena estricta por dos o tres semanas que es lo más útil porque si ya vas a recargar el sistema hospitalario y no tienes síntomas lo mejor es que digan mira por dos o tres semanas puede suponer que estoy enfermo que soy asintomático y así no contagia a nadie y esto es muy importante porque por ejemplo se ha demostrado en España se lo hace un artículo donde la gente joven enferma a sus familiares mayores porque como son asintomáticos no se lo toman más en serio pero después contagian a sus familias mayores y por ejemplo ser responsable de tú mismo contagiar a una persona que es un grupo de riesgo mayor debe ser terrible si tú sabes eso después y yo creo que ni siquiera hay que pensarlo hay que tener la ética de proteger al resto del mundo Gonzalo Gonzalo y después vamos con Tomás oye porfa todos siéntanse libres de hacer comentarios que los voy a administrar Sí hay que yo creo que la estrategia debería ser explicada muy simplemente yo creo que en este momento hay que comunicar a las personas a todos todos los días básicamente que debieran considerar que ellos y los que lo rodean están contagiados es decir asumir que todos estamos contagiados y en ese sentido conducirse de esa manera si hay 2.2 millones de personas que van a trabajar esos son vectores de contagio para contagiarse a sí mismos y a los otros millones que se están quedando en la casa no hace sentido una cuarentena en la cual andan millones dándose vuelta entrando y saliendo esa gente vive en un lugar ¿no es cierto? yo creo que más allá de una app que es una cuestión sofisticada se debiera comunicar y decir mira todo aquel que está alrededor tuyo en tu edificio en tu barrio en tu cuadra en la micro en el metro está contagiado punto el peligro está ahí a ese es el nivel de pánico que hay que llegar yo creo que lo segundo es que hay que comunicar con mucha precisión y verdad dejemos de tratar de manejar los datos para que se vean bien dejemos de comunicar datos que diferencian 355 de 357 porque además son cifras imprecisas comuniquemos los datos importantes ¿cuáles son los datos importantes? los casos activos necesitamos saber con precisión y no se está informando con precisión cuáles son los casos activos segundo yo creo que a estas alturas debiéramos ser mucho más sentir que hay más de 7000 personas oficialmente fallecidas y tenemos que asumir esa pérdida tenemos que si no nos vamos a volver locos cuando tú decías bueno ¿qué hacemos para adelante? bueno para adelante tenemos que pensar que lo que hemos hecho hasta ahora tiene la consecuencia de miles de días que se perdieron hasta ahora pero recuerden que esto es desfasado o sea ya hay cosas que no podemos evitar la muerte de varios miles en las siguientes dos o tres semanas imposible evitarlo en este momento porque ya están contagiados se van a enfermar y van a morir o sea digámoslo con con todas sus palabras y eso yo creo que comunicarlo cuando yo aprecio cuando en la vocería se dice no podemos modelar a futuro pero sí podemos saber exactamente cuántas personas casi con exactitud cuántas personas van a ver fallecidas el próximo domingo el próximo sábado comunicar eso porque es necesario es necesario saber el peso que esto tiene insisto en algo esta es la catástrofe mayor que hemos sufrido en décadas y décadas y décadas y que en su mayor parte es producto humano no es la biología de un virus pero es nuestra manera de organizarnos y por eso que es súper importante tomar conciencia eso es lo que se tiene que comunicar no estas cifras que yo aprecio yo feliz de que haya más respiradores ¿cómo no voy a hacerlo? pero por favor comuníquenos la verdad y si al otro día deciden no sabes que les comunicamos que era mucho lo pueden comunicar pero nos comunican la verdad no nos traten como niños claro mejor exagerar que quedarse corto y una micro pregunta en relación a eso Gonzalo el tejido social es como lo que ha faltado acá parece que los países que funcionan bien tienen personas que son solidarias como pero aquí hay mucho de eso aquí hay mucho de eso hay un autogobierno por ejemplo del hambre muy fuerte en este país con una historia nosotros no es la primera vez que tenemos ollas comunes en los años 70 después del golpe militar hubieron muchas ollas comunes por ejemplo que son formas de autogobierno no solo para dar de comer que es muy importante pero también que generan confianza esperanza porque también necesitamos saber que estamos vivos que vamos a salir de esto y por lo tanto las políticas públicas deben apoyar ese tipo de autoorganización no dejarla sola a la simple caridad de aquellos que a lo mejor podemos dar un poco de dinero eso se debe fortalecer se debe apoyar y se debe visibilizar porque hay muchas de esas actividades totalmente Tomás se me juntaron las dos palabras me parece espectacular lo que propone Gonzalo de la idea de los autogobiernos locales pero para que la gente se autogobierne de mejor manera necesitamos transparencia y la información aunque nos duela aunque perdamos los lugares que hemos reconocido que hemos sido reconocidos en el mundo de que somos un país cualquiera que sea es importante que entreguemos la información aunque duela salir a reconocer estas 7000 personas que hoy día tenemos fallecidas es un paso súper importante falta mucho más en esa dirección y ojalá esperemos que el DEIS cumpla su rol que el DEIS el Departamento de Estadística de Información y Salud de alguna manera esté gente que va por detrás mirando los números y hay que sacar a la luz estos números lo antes posible para que la gente entienda la grave situación en la cual nos encontramos ahora respecto de lo que hacemos ahora en adelante además de informar a la gente de la mejor manera posible que la gente entienda la situación de haga suyo el problema que no es el problema necesariamente de las autoridades la autoridad está claro que no nos van a venir a salvar a nosotros y que tenemos que ser nosotros también los que aportemos en esa dimensión es muy importante también que busquemos alternativas yo creo que María Paz mencionó algo que es muy interesante que lo voy a complementar con la idea del censo sanitario es cierto que todavía no está claro el nivel de inmunidad que las personas tienen y de hecho hay un estudio que demuestra hace poco que hasta el 40% de las personas asintomáticas no desarrolla anticuerpos eso querría decir que el test rápido podría incluso tener errores de hasta el 40% en estas personas que son asintomáticas pero eso significa que igual hay otro 60% que estamos identificando entonces yo preferiría en lo personal de nuevamente salir con este ejército de personas a la calle como lo hicieron en Wuhan como lo hicieron en Hong Kong lo han hecho en otros lugares es cierto que cuesta mucho y es un problema que habría que sumar a mucha gente pero yo creo que hay mucha gente que está dispuesta hoy día a sumarse voluntariamente a salir a identificar a las personas de tal manera de avanzar y tratar de identificar a la mayor cantidad de infectados en el menor tiempo posible para que estas personas estén residiendo ya sea en sus casas si lo pueden hacer o en residencias sanitarias y de tal manera que está 2, 3, 4 semanas que van a tener que entrar en este total lockdown porque ese es el punto cuando aquí vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer eso va a suceder eso va a suceder absolutamente en algún momento va a tener que hacerlo la semana siguiente cuando estamos contando los muertos a miles por día lo voy a decir así directamente vamos a entrar en pánico tal que vamos a estar encerrados en nuestras casas entonces entremos más déjame agregar algo que tú comentabas en una entrevista que te hice antes respecto de que además hay una estadística bien escabrosa desde el momento del colapso hospitalario para adelante de cuánta gente que entra a una UCI realmente sobrevive de cuánta gente que entra en un estado medio de gravedad realmente sobrevive y preferiría que lo dijeras tú pero que en el fondo la gente que hoy día está y se informa cotidianamente como conectado a un ventilador probablemente no salga de ese ventilador sí, mira cuando el sistema sanitario tiene la capacidad de atender todo el requerimiento tú esperas que el 50% a lo más el 50% de las personas que está conectada al ventilador mecánico muera a lo más pero en el nivel de colapso que tenemos hoy día no solamente muere ese 50% sino muere un porcentaje que podría llegar a ser hasta el 15% incluso un poco más ¿no? de las personas que requieren incluso oxígeno fíjate que hay un dato súper terrible la mayoría de los ventiladores mecánicos que se agregan hoy día se agregan en lo que los médicos llaman ventilación en urgencia no se agregan en la UCI eso significa que la persona que llega hoy día al hospital requiriendo ventilación mecánica lo intuban y lo intuban no lo intuban en la UCI lo intuban en un box de urgencia lo intuban en pabellón en una sala pediátrica en cualquier lugar distinto de la UCI y los médicos intensivistas reconocen que esa persona tiene hasta un 80% de probabilidades de fallecer en esa condición por lo tanto cuando se libera una cama en UCI una cama en ventilación mecánica lo que hacen los intensivistas es tomar una de las personas que está intubada en urgencia y moverla a esta condición porque ahí es donde sus probabilidades de sobrevivir aumentan entonces ese es nuevamente el nivel de de pánico que la gente tiene que entender de lo que está pasando no es que yo me enferme y me voy a ir al hospital y me van a intubar y voy a salir hoy día lo más probable es que ni siquiera tengo una cama en la cual me voy a recibir y eso agrava también la condición de muchos que al final llegan en condiciones más críticas todavía eventualmente acceder a esa cama las personas que necesitan servicios de salud por otras razones también claro claro de hecho quería hablar en un ratito más sobre las muertes en exceso que es algo que aprendimos esta semana nosotros acá en CNN pero que probablemente ustedes nos puedan dar mayores detalles quisiera darle la palabra a María Paz hasta ahora por si acaso voy a hacer un recuento tengo algunas ideas la trazabilidad de las aplicaciones identificar con mayor claridad y enunciar la cantidad de casos activos que hay cerrar ciertas ciudades que están mejor y algunas que están más críticas para tratar de controlar la pandemia realizar este censo sanitario María Paz yo te diría que de nuevo tenemos que volver a relevar el rol de la APS siento que seguimos conversando mucho de ventiladores mecánicos y mucho del hospital y esa no es la solución con eso tú no controlas una epidemia ese es tu último recurso exacto seguimos ¿y cómo operaría la APS? damos un ejemplo ¿cuál sería la implicación concreta? la atención primaria es por décadas que nosotros tenemos por suerte un modelo centrado en la salud familiar en la atención primaria donde están los consultorios las postas rurales todos los servicios de atención primaria y urgencia hay toda una red sanitaria que es la puerta de entrada de los sistemas de salud es la base de nuestro sistema de salud y requiere entonces que necesita por supuesto recursos porque sabemos que son absolutamente insuficientes atención primaria ha continuado haciendo un rol importantísimo de testeo de redireccionamiento de recursos de modificación de roles y han continuado trabajando arduamente durante esta epidemia pero necesitamos que no quede solo en el discurso dado que sabemos que el aumento presupuestario incluso de la atención primaria de este año por temas pandémicos fue absolutamente insuficiente y eso es algo que se tiene que remediar se tienen que aclarar los roles entre atención primaria servicios de salud y Ceremi para que se pueda entonces generar un trabajo coordinado y que efectivamente ahí es donde necesitamos nosotros que se releve ese rol cada vez que nos hablan todos los días en el informe diario se habla de ventiladores mecánicos se habla del hospital de la cama crítica donde está el discurso basado en el relevo del rol de la APS que es donde debiera estar totalmente ahora fortalecido ese trabajo para poder hacer este seguimiento el envío la delegación de los pacientes a las residencias sanitarias el seguimiento de los casos sospechosos ¿dónde está eso? eso es lo que está espérate perdona perdona que te interrumpa pero entonces lo que uno podría hacer sería destinar recursos específicamente a la atención a la atención primaria y también destinar facultades a la atención primaria para poder generar ciertas capacidades como de trazabilidad exacto y capacitarlos y entregarles entonces todas las herramientas para que funcionarios de la atención primaria que ya lo están haciendo pero que tengan entonces el respaldo central para continuar a hacerlo con todas las herramientas necesarias eso es vital y no puede ser que llevemos más de tres meses y todavía eso no se concreta hay solamente un documento que fue generado por la Universidad de Chile y el Colegio Médico y otros actores locales para poder apoyar entonces a la atención primaria donde está la guía del Ministerio de Salud la guía de coordinación con atención primaria de pandemia del 2020 la guía de trabajo para el 2021 2022 porque sabemos que el impacto sanitario va a continuar lo que ustedes comentaban las muertes en exceso un montón de digamos de trabajos preventivos y de controles también de crónicos que no se han podido hacer y que son necesarios entonces retomar ayer hablaban de nuevo de tratar de revivir este hospital digital dejemos de pensar en hospital hay que trabajar en atención primaria eso es lo que nosotros necesitamos que se releve que se entreguen recursos que se entreguen facultades y que se aclaren los roles sobre todo porque es la única que está descentralizada ¿verdad? y a veces es la única opción que tiene una comunidad completa no solamente descentralizada la atención primaria tiene el manejo territorial y conoce a su comunidad es quien trabaja con ellas todos los que hemos trabajado en atención primaria sabemos que quienes son los que conocen a la comunidad y que pueden fortalecer el trabajo y las redes sociales están en la atención primaria pasa algo parecido con la salud mental ¿no? exacto la salud mental no podemos llegar tarde no se trata simplemente de ampliar la oferta psiquiátrica o psicológica e incluso la creación que pasó un poco como superficial hoy día la creación de una plataforma a la cual solamente personas con el internet con acceso que pueden entender cómo navegar una plataforma pueden acceder nuevamente una desconexión de la realidad ¿no? estamos diseñando estrategias para los que la necesitan menos ¿qué es lo que por ejemplo podría ser una política de salud mental? una política de salud mental es una buena comunicación en crisis es todos los días poder dar un mensaje que te traiga esperanza que te traiga realidad que te haga sentir menos loco que te haga sentir que de alguna manera yo tengo algo que hacer para poder colaborar en no contagiar a otros yo creo que ahí falta nos basta dar tranquilidad de que va a haber un respirador más primero porque eso no es cierto y segundo porque la verdad es que lo que necesitamos es salud mental para de alguna manera manejar la incertidumbre la locura que se produce por este confinamiento continuo esta situación yo puedo decir algo que insisto lo dije no puede ser que en 2.2 millones de personas circulando en la región metropolitana de modo legal y que eso debería reducirse muchísimo no podría ser exactamente un número pero tiene que reducirse completamente a lo mínimo la gente que está en la salud que tiene que atender a enfermos la gente que tiene que mantener cierto orden la verdad que si estamos todos confirmando no se necesitan tantos tampoco y los que mantienen la infraestructura muy básica punto lo demás no necesito sushi Ricardo perdona y que tiene que ver también con el con el rol de la autoridad que conocen a su gente al territorio yo creo que los alcaldes aquí han sido relevantes en la discusión los alcaldes fueron los que forzaron al gobierno a mediados de marzo a cerrar los colegios entonces de alguna manera y pensemos en el ejemplo de Estados Unidos que Ricardo lo ve muy cerca ya no son los gobernadores que se han enfrentado incluso al presidente Trump para poder tratar de cerrar de alguna manera sus comunidades yo creo que también los alcaldes las autoridades regionales en el mismo libro que dice María Paz tienen que tener una tienen que ser escuchados de mejor manera un ejemplo terrible Curacaví el alcalde de Curacaví vino pidiendo la cuarentena por semanas por semanas al punto en que cuando se la dieron el nivel de prevalencia el nivel de infección que tiene la comuna es tan alto que va a ser va a costar muchísimo muchísimo bajar la infección en ese lugar vamos a hablar de regiones ahora a continuación pero antes quiero darle la palabra a Ricardo que ha sido muy generoso con su tiempo hoy día yo le rogué que se quedara con nosotros una hora pero se quedó incluso minutos más quiero avanzar contigo sobre la idea de las muertes en exceso Ricardo si puede explicar además que es porque yo no lo expliqué y bueno y me gustaría invitarlos cuando ustedes terminen que vayan al programa que tengo de análisis de datos en el periodista.cl que es la razón que tengo que irme que ya estoy aquí con ustedes yo empecé con el exceso de muerte básicamente el exceso de muerte tiene dos tiene varias varias excepciones una es por ejemplo cuántos cuántos fallecidos no están catalogados por COVID porque por ejemplo fue al principio no sabía que existía no se hizo el test es decir la diferencia que hemos visto en estos números hoy en día y también uno podría decir lo que han dicho María Paz o Tomás que qué pasa cuando la infraestructura sanitaria ya hay fallecidos colaterales porque por ejemplo no se puede atender un enfermo de otra enfermedad porque hay una crisis o un caos en un hospital entonces son dos números distintos yo creo que el más importante en este momento todavía por lo menos espero que no ocurra el otro son la gente que murió porque estaba enferma pero no se sabe y lo que dirige al principio si uno hace el cálculo los números de hoy los 3.069 es el 42% de los fallecidos que conocemos ahora en análisis que hice yo con estos datos que conseguiré el estudio civil por ley de transparencia los que no estaban informados por el ministerio son 45% o sea muy parecidos pero si uno mira las causas de fallecimiento yo encuentro por lo menos 500 a 1000 personas más que tienen digamos causas que son probables como neumonía grave neumonía aspirativa insuficiencia respiratoria por ejemplo hay 60 casos solo de neumonía nada más que es muy raro en verano entonces digamos son anteriores a ahora entonces esos son la muerte en exceso o sea probablemente hay un 10% más que nunca vamos a ver lo vamos a ver cuando veamos los datos y dije mira esto es completamente fuera de lo normal de Chile que va subiendo lentamente en junio o julio por el invierno típicamente por problemas de gripe y ahora vemos que esto está subiendo mucho más allá y por supuesto en marzo era difícil verlo en abril también difícil porque eran menos pero en mayo fue muy claro y en mayo por fin digamos se reconoció primero con los 153 fallecidos eran 653 después lo rebajaron 153 nunca llegó muy claro si eran de verdad o no y ahora ya tenemos 3000 más es decir han aparecido en total más de 3600 es decir eso es la mitad de las personas que se dice que murieron por COVID eso es una imprecisión muy alta tal como Ricardo tú en la línea de informar con la verdad y tratar de generar pánico para generar un efecto en la población ¿cómo crees tú que con los números de hoy se va a comportar la tasa de mortalidad en la población? bueno hay que distinguir entre la mortalidad y la letalidad mejor mejor en números hablemos de números porque la tasa es una complicación al final de la pandemia es cómo impactó a Chile finalmente por ejemplo la tasa de mortalidad de Chile es del 0,6% o sea aproximadamente 300 personas en promedio mueren al día por supuesto en invierno más que en verano es como 0,6% y mi estimación de la tasa de mortalidad va a ser la misma es decir que en el fondo al final es como que si todos los días hubiera muerto el doble de las personas cuando en el tiempo de la pandemia y esto no sabemos cuánto va a durar puede ser largo puede ser corto dependiendo de esta cuarentena muy dura que hay que hacer ahora en muchas partes de Chile quizás en todo Chile ¿Tú crees que vamos a superarlo los 20.000 los 30.000 muertos? prefiero yo decir que no porque soy siempre un optimista incluso en los casos más complicados soy optimista pero lamentablemente ahora vamos a llegar a los 15.000 seguro la pregunta es ¿podemos hacer algo para no llegar a los 20.000? Chile ya está entre los ¿o los 30.000? sí ahora con estos números Chile pasó a estar en los 15 países con más fallecidos del mundo y por supuesto no importa si es por millones o no pero Chile no está entre los 15 países más poblados del mundo no está ni siquiera entre los 50 creo que es como 60 más poblados del mundo así que ya estamos muy mal comparados con otros países y eso es la parte yo creo que esto el que tiene que estar en pánico es el gobierno es decir por favor escuchen por favor dialoguen por favor cooperen por favor pongan expertos por favor díganos la verdad como dijo Gonzalo no traten como niños ahora el problema es que los signos cognitivos de la población son muy fuertes o sea se asocia a política estar mal significa a todos de izquierda lo voy a decir estar bien significa a todos de derecha y eso es un problema porque el virus no tiene partido político esto da lo mismo el color en la tierra tuvo que enfermarse el primer ministro para que entendiera las cosas aquí parece que tiene que pasar lo mismo que se empiece a enfermar personas del gobierno para que escuchen creo que el sesgo no es solo de la población en general el sesgo también existe en la clase política si si por supuesto de entender de entender que está pasando realmente con la pandemia si si por ejemplo yo con alguna persona imposible explicarle que la tasa de latidad no significa nada no estamos mejor que otros países si comparamos peras con manzanas si yo creo que existe un punto a mi tampoco muchas gracias Ricardo por tu participación a mi tampoco me gusta hacer preguntas como cuánta gente va a morir pero la verdad es que necesitamos empezar a dimensionar mejor lo que lo que está pasando y tratar de poner los énfasis y los acentos en cuestiones como la que acaba de destacar Ricardo antes de irse sobre la necesidad de politizar el discurso epidemiológico verdad que eso ya no tiene ningún sentido y nos lleva directo a la muerte además claro porque en el fondo uno pudiera decir más que saber cuántos van a fallecer es decir dependiendo de las medidas que tomemos hoy es cuántas personas podemos salvar a futuro por eso que en la carta de los 40 los 40 científicos y comunicadores que nos juntamos con el liderazgo de gente de la ciencia pero también de las comunicaciones como Andrea Bair etc decimos muy claramente que hay que salvar vidas y entonces ya no estamos diciendo solamente mira que malos que ustedes fueron pero reconocer que el fracaso de ciertas estrategias de los errores nos permiten aprender qué podemos hacer ahora para adelante desde vivir a salvar vidas yo creo que por ejemplo cuando pedimos precisión en los datos ¿quién está a cargo de los datos científicos en Chile? el Ministerio de Ciencias digámoslo con todas sus palabras todos los días yo debiera escuchar del Ministro de Ciencia una precisión incontestable completamente transversal que en este momento no existe claro pero pero ahí hay una cuestión que tiene que ver con la estructura política de Chile y es el Ministro de Ciencias ¿está o no está sentado en la mesa política que está manejando la pandemia? ¿y qué acceso tiene al Ministro de Salud al Presidente de Chile? etc. ¿no? bueno por eso mismo yo lo comentaba Paloma hace un rato y es que en este afán de entregar datos de entregar modelos proyecciones que venimos desarrollando desde marzo el Ministro los ha presentado a la autoridad a mí me consta eso que ha sido así pero también él viene después y me dice oye pero ante la frustración nuestra que nos dice oye pero al final la decisión y lo reitero nuevamente es una decisión política donde el número que ustedes presentan o las predicciones que ustedes presentan es uno solo la decisión la decisión la decisión inevitablemente a la larga es política y esa decisión está necesariamente sesgada por la confirmación por el deseo de estar en lo correcto y por el deseo de no escuchar lo que tienen que decir cuando cuando van contra de lo que ellos tienen del preconcepto que ellos tienen establecido eso ha sido así desde desde marzo y eso ha sido así desde el origen del tiempo es un efecto también que tenemos todos en las redes sociales que en el fondo algo que nos es incómodo pocas veces lo que se entiende como las burbujas de información ¿verdad? al final uno termina operando tratando de escuchar lo que quiere escuchar pero algo que no queremos escuchar es que de verdad la muerte está a la vuelta de la esquina y que necesitamos ser solidarios con un país que no tiene las herramientas para enfrentar la pandemia que estamos viviendo y por eso quisiera avanzar pocos minutos en torno al tema de regiones y lamentablemente cerrar porque se nos ha pasado volando el tiempo y es a los tres les pregunto ¿cómo se aborda la conversación desde las regiones? las regiones están agotadas lo leo también en el timeline de la transmisión de que en Santiago les digan espérese un poco ¿verdad? Cristina Obrador que es científica que vive en la región de Antofagasta menciona habitualmente y levanta permanentemente la realidad de Antofagasta a través de su propio medio que es su Twitter ¿verdad? pero no escuchamos en los medios y ahí asumimos nosotros nuestro pedazo lo que está pasando en el resto del país y lo crítico que se está desencadenando ahí entonces ¿qué se podía hacer para las regiones que fueran medidas efectivas y que las protegeran de esta epidemia santiaguina por ahora también? María Paz dale sí gracias creo bueno excelente la acotación y efectivamente no podemos seguir invisibilizando las regiones o sea aquí desde la mesa del gobierno cada vez que se dan los datos debiera estar siempre sentado un representante regional tenemos unas realidades completamente diferentes en el país necesidades diferentes necesidades de escucharlos también de ser incorporados no de forma pasiva sino que de forma activa en la toma de decisiones también porque sabemos entonces que no significa llegar tarde en los apoyos que los apoyos sean diseñados desde Santiago cuando no se conoce y no se tiene el manejo territorial que desde cada una de las regiones puedan entregar eso por una parte debienen estar siempre sentados entonces en la mesa de trabajo en segundo lugar un poco lo que ya habíamos dicho hay que proteger a las regiones hay que proteger al país completo el cierre del país y de esta forma que solamente se puedan permitir los viajes esenciales creo que eso es básico y creo que es algo que se tiene que decidir ahora y eso es algo posible y es posible por supuesto porque el territorio es largo y están separados hay posibilidades de hacerlo hay manejo territorial y hay que respetar ese manejo territorial y debiera entonces mantenerse entonces cada uno de estos sectores con su autogobernanza con la guía entonces central en segundo lugar quisiera un solo elemento que me gustaría dejar destacado yo no creo que sea relevante o que sea la estrategia comunicacional no debiéramos basarla en el pánico es algo que lo mencionaron un poco recién y creo que eso es porque el pánico va a tomar malas decisiones muchas veces si hay que generar una estrategia de comunicación de riesgo honesta transparente pero involucrando a la ciudadanía no culpabilizándola sino que entregándole las herramientas para la toma de decisión basándonos en este sentido de recuperar la comunidad un comentario respecto al pánico bueno te iba a agregar respecto a la cosa de las regiones pero enfatizarlo no pero que es que nosotros con Cristina acabamos de escribir justamente una columna que se llama pandemia centralismo y extractivismo y yo creo que hay que hacerse cargo de que las regiones son las que fundamentalmente financian el país son las zonas de sacrificio en el norte las plantaciones de bosques en el sur y el mar que se extrae a raudales esas son fundamentalmente donde están nuestras arcas hay que atreverse a decir esta vez el poder central va a dejar que las ciertas decisiones de proteger a sus ciudadanos están en las regiones y eso significa que va a haber un costo el PIB el Producto Interno Bruto va a decrecer de eso nadie se va a salir pero prefiero que el Producto Interno Bruto baje a que un porcentaje de la población baje de modo significativo con algo que pudimos prevenir lo que debería decir respecto al pánico tiene que ver con lo que señala María Paz cuando decimos salir a causar el pánico a la población no quiere decir que lo que queremos es que la gente empiece a salir a la calle y empiecen a haber no sé saqueos y cosas de ninguna manera todo lo contrario lo que queremos decir es que tenemos que informarle a la gente la realidad descarnada cuando decimos aquí ya aquí ya se murió lamentablemente 14.000 personas hoy día mínimo y vamos a llegar a 20.000 y capaz que lleguemos hasta las cifras de 40.000 que ha dicho Ricardo o Baeza no es porque no es porque queramos estar de alguna manera causando pánico sino que queremos que la gente entienda la gravedad de la situación a la cual nos estamos enfrentando de una manera descarnada cruda y dura de tal manera que las decisiones que tomen en el día a día estén basadas justamente en eso pero también para que las autoridades entiendan de que esto es una batalla que estamos perdiendo de una manera por paliza por un knockout terrible y que tenemos que salir lo antes posible a tomar medidas en la dirección correcta de otra manera esto no va a funcionar y solo para para completar el tema de las regiones a mí me toca participo del centro de neurociencia del paraíso soy investigador de ahí viajo constantemente al paraíso entonces la realidad de las regiones es una realidad que las autoridades locales son las que están llamadas a tomar las decisiones de la mejor manera posible porque conocen esa realidad estamos basando las realidades las decisiones en un centralismo que no tiene sentido porque incluso las mismas autoridades han llegado a reconocer que no sabían el nivel de asignamiento y pobreza en el cual vivían algunas personas entonces si esas personas son las que siguen tomando las decisiones malamente las van a tomar tomando en cuenta la realidad que vive cada una de las regiones hay que darle capacidad a las autoridades regionales para que tomen decisiones Gonzalo no sé María Paz ¿querías hacer algún comentario? te vi como levanta no, no completamente de acuerdo con lo que dice el compañero Tomás oye hemos tenido hasta ahora alrededor de mil conectados a través de las distintas plataformas de CNN es un número bien impresionante porque convocamos esto a propósito de la emergencia que teníamos que se sabía que hoy día se iba a liberar un número siendo las 5.25 de la tarde yo por lo menos he estado tratando de mirar de reojo mientras los escucho sí, no, no los han publicado el informe epidemiológico vamos a reaccionar frente a esto porque todavía hay mucho que conversar respecto de cuando saquemos la vista del presente cómo vamos a ver el futuro ¿verdad? epidemiológicamente desde la salud pública cómo se reorganizan los recursos para poder enfrentar de mejor manera cómo nos va a cambiar la vida de aquí en adelante ¿no? así que seguro los quiero volver a invitar desde ya para que no me digan que no después con toda la información que de verdad ha sido súper valiosa desde el origen has tratado de levantar una conversación que es difícil nadie quiere salir con malas noticias pero sin embargo las noticias han sido malas y desde ese punto de vista les quiero agradecer a los tres y quiero dar el espacio lo conversábamos antes con Gonzalo para hablar un poco del dolor que está produciendo en Chile las víctimas todos nosotros desde nuestro ámbito profesional tratamos de informar aportar etcétera pero uno llega a la casa y se te parte el corazón de lo que está pasando ¿verdad? y parte de la esquizofrenia que tiene este momento es que no somos capaces de reconocer la terrible pérdida que estamos sufriendo y la que tendremos en adelante entonces Gonzalo quería tú eres psicólogo quería darte la palabra también para que por último los conectados de acá a través de este medio que es nuestro medio humilde puedan tener ese espacio bueno tú preguntaste antes cómo estábamos y yo personalmente a mí me angustia mucho la situación me levanto con angustia me levanto con un dolor en el pecho uno dice muchas personas con las que he conversado me dicen tengo dolor capaz que tenga COVID bueno no tienen simplemente angustia que te da el dolor es un dolor en el corazón literalmente físicamente yo creo que ese dolor y esa angustia esa pena que tenemos ese malestar a veces rabia es lo normal de tener hay 7364 familias que perdieron a una persona que querían que está llena de memorias que está llena de historias y yo creo que hay que asumir que esta es una gran pérdida esto va mucho más allá de la cifra de cada día y no es bueno para el alma nacional que no sepamos quiénes son esas personas realmente cuántas son cuántos que sepamos las historias de esas personas han habido esfuerzo yo lo agradezco mucho si uno contara hasta 7364 dándole un segundo a cada uno de esos números uno se da cuenta de lo terrible y traumático que es esto y vamos a salir juntos de esto vamos a a echarle para adelante porque siempre lo hemos hecho en este país pero tenemos que asumirlo yo creo que tenemos que recordar deberíamos quizás ahora hacer un minuto de silencio por las personas que han fallecido porque es una herida para todos no solo para un bando o para el otro es realmente un trauma colectivo y a mí me gustaría mucho que eso fuera el centro que lo que decidamos para adelante es para que ese dolor no se vuelva a repetir una y otra vez totalmente creo que todos acompañamos esta sensación nosotros desde CNN y Chilevisión tratando de poner esas historias en pantalla para que no se nos deshumanice la capacidad de mirar el número que es algo que son tan grandes los números todos los días que es difícil no mirarlo solamente con el número entonces quiero agradecer ese espacio que te hayas tomado este momento para poner la conversación agradecerles específicamente a María Paz a Tomás a ti Gonzalo por el tiempo y la dedicación es muy necesario que personas como ustedes estén comunicando lo que saben y acompañando el transcurso de esta tragedia para todos y que salgamos de la mejor forma posible en la situación que estamos así que con esto quiero cerrar la transmisión y agradecerles a esperar encontrarnos con ustedes ojalá con mejores noticias en el futuro muchas gracias Paloma muchísimas gracias por la invitación cuídense mucho un abrazo yo creo que ya estamos fuera oye de verdad muchas gracias no sé qué le pasó a mi cámara pero no sé